¿Qué te invitamos a participar del curso virtual regional sobre educación, derechos humanos, políticas públicas e integración regional? Este curso lo organizamos conjuntamente entre la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos, en particular el Instituto de Educación en Derechos Humanos de la OEI y la Universidad Pedagógica Nacional de la Argentina. El curso plantea la educación en los derechos humanos y en su perspectiva de estos derechos humanos como parte esencial de las políticas públicas. Y en este caso lo hacemos sabiendo que la democracia depende fundamentalmente de nuestra lucha, de nuestro trabajo y de la construcción de una sociedad justa, donde los derechos humanos estén en la agenda central de la preocupación no sólo de los gobernantes o los funcionarios públicos, sino también de todos los sectores de la sociedad. Estamos seguros que va a ser fecunda la interacción de los docentes que participen del curso, de los líderes juveniles, de otros agentes de la sociedad que tienen la misma preocupación que nosotros, fortalecer la inclusión, fortalecer la calidad educativa, seguir generando instancias de participación, participación política, participación social. Para OEI, para el Instituto de Educación en Derechos Humanos de la OEI es un compromiso y una alegría poder acompañar esta iniciativa de la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina. Los invitamos a participar. Ojalá que esta iniciativa les pueda ser de utilidad, los conecte con otros colegas, con otros líderes juveniles, con otros funcionarios públicos que tienen la misma preocupación que tenemos estas dos instituciones, un organismo internacional y una universidad, trabajando para fortalecer la democracia, para promover y defender los derechos humanos. Esta es nuestra propuesta, este es nuestro compromiso. Gracias. 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 Gracias.